You know baby, donde estaba acabo de aterrizar en medio de G This is the remix, shorty I'm a baby This is my baby Que rico tú dando la tabla Como serpiente rima del bajo Que necesidad tú tienes de cantar más Que necesidad tú tienes de tocar más Quiero llevarte pa' mi cuarto Que no estés sin mami brincando Yo en tu piel logrando esto sí Una fantasía tuya en el este sí, sí, sí Tú y yo en el jacuzzi Bebiendo y dándole el tuji Dándote el show para la mini music Estoy loca por llamarte esa pussy, pussy Que hacerte el humor en una chimba Me gusta porque siempre hacemos poses distintas Esa palito no te hace sentir linda Yo soy un peloquito a por verte beringa Voy a comerte ese po' nani, 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 nani K.R. baby Con tu letra hasta abajo Mami, mami, mami Me enamoraste a un man de la calle S.K.R. de Cali Bachel Es esta yo sentí que coroné Cuando en la gurús te puse al revés Sorry Ella chiquitica con la narga grandota Grandota Me quita cuando la besara Pegla la parada La tonta la bebe Y se le nota Yugo bebe Donde te acabo de aterrizar En el jean Te quiero sentir Donde te voy a ir Tengo una cara de ti Yo te quiero cabalgar Como si fueras yoki Bajarte de la Cherokee Montarte la Mercedes Llevarte de Chopin Ponerte a cantar con mi karaoke El ex marido Tengo en la forma Como el lobo de Milwaukee Parecía mayor de edad Desde que estaba en secundaria Y en un piquete Que a la envidiosa de esta rabia Como no me la gané Sin tirar labia La llevé al punto de tocando su área Baby, ya había toco maria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Se ve media tía Pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bombe el te choqué Que rico tú andale hasta abajo Como serpenta rima del barro Que necesidad tú tienes de detectarme así Que necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Ponerte encima mía Brinca la banda Yo en tu piel regalando alentosé Una fantasía Tú y yo ando en la ocasión Por alguien intento el clara Estímida pero suave Se vas a humillar Mato una vez Yo me hago el que no sé Y si cabalas las dos en el poste Tengo la punto 10 El ex marido y negro Te mando a buscarte a ti Que yo siempre te voy a cuidar Yo siempre te voy a cuidar Ya cuando miras Te puedes desnudar Yo le caigo a Madeleine Solo por irte gritar Que rico se siente Chula la rebata Me lo vuelvo pa'lante y pa'cá Pa'lante y pa'cá Sabes que no lo voy a sacar Yeah Que rico tanto el arroz Hacete venir en mi trabajo Me vas a bailar en el carajo Yo viajo Es toda nymphoma Me gusta tirar toda la semana Se porta mal criminal Me cante otro y gritar Quiero un trío con Jerry Kevin Roldán Si no pudiera Me pararía a perderte Vuelve 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 ¿Qué estás pensando? Siempre estoy imaginando Que lo que estamos comiendo Que lo que estamos tirando Ya no Dime Dime si me estás tensión Dime si me estás pensando Que yo te lo que siento Que rico tú dándole a tu trabajo Como siempre te haremos elevado ¿Qué necesidad tú tienes de atentarte así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Ponte encima mía brincando Ya en tu piel regalda Eso sí Una fantasía Tú y yo Dime baby ¿Qué vamos a hacer? Si estás aquí Ennúdate Te ponte encima en mí Malúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama bebé Abiertita Y déjela con dones Por si la teta irrita Dime baby ¿Qué vamos a hacer? Si estás aquí Ennúdate Tres parte encima en mí Malúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Hey Arranco tu pelo Te ponte como completa Te gusta que te lo metas Pinando la caleta Desciéndote al oído de bracería Y que te olvides de ese juego Que eres mía Tu movimiento Tu boca Cómo lo hace Cómo te toca Quiero arrancarte Esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo Explorando Qué rico tú Andale tabajo Como serpente Arrima del bando ¿Qué necesidad tú tienes De tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes De tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Andate encima mío Brincando Yo en tu piel relata De tu sí Onda frente Siento y yo en el estrés My baby Dándome no en la habitación Papi que me llegue el corazón Duro, duro, cien, el ojo Quiero tú no me digas que no Pues me encuentro que ellos son los dos Y lo hacemos con mis canciones Malintenciones Ven y cambiamos las posiciones Llévame pa' ahí que estamos en ruta Si que yo te digo todo lo que me gusta Muérdeme Baby yo te dejo muérdeme Dándome concéntrate Anda y lúcete Lúcete Disfrutando de tus notas Viendo como bailando rebotan tus nalgotas Puesto pa' dejar la cama y lo te rotas Lo que esconde tu mirada se te nota Y estoy pa' hacer tu fantasía realidad Tu luz o en la oscuridad Guacatillarte sin piedad mami Si se da pues se da Sin preguntarte el edad Y la cara si te ve lo que da Y la pastilla pa' volar sin regreso Confieso que no voy a darle un beso pa' darle a eso Pero por ti tres por la merceda sin ganar el beso El plato pienso como si el ortopeda le puse un beso Con tus amigos voy a hacer una serenata Yo te quiero el corrido como un móvil como un nata Y aunque no eres pata si es por mi que empata Y sigo dándote por más que tu victoria me relata Dime baby, ¿qué vamos a hacer si estás aquí? Ennúdate, tráete pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Péntate en la cama bebé, abiertita Y dejenos con dones, pincelate que te irrita Dime baby, ¿qué vamos a hacer si estás aquí? Ennúdate, tráete pa' no olvidarte y volverte a querer Estoy cantulándola hasta abajo, como serpiente rima del bajo Que necesidad tú tienes de cantarme así, que necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte por mi cuarto, quédate encima mío brincando Yo en tus pies jugándome esto, sí, una fantasía tuya en el este, sí, sí This is the remix, baby A-R Julio H, el gal Dímelo N Mauro Dembao me soltó el beat Para darles que le, que le Que se